Comenzamos una nueva sección dedicada a la electricidad y la electrónica. Hoy vamos a ver este sencillo juego llamado Kit Cole que nos permitirá construir un circuito eléctrico básico. Nos incluye una pila de petaca de 4,5 voltios. Una bombilla con su correspondiente portabombillas o portalámparas. Un interruptor. Y un trozo de cable. Bueno, lo primero que vamos a hacer es este cable doble separarlo. Con uno de los dos nos servirá. Y ahora procedemos a pelarlo con mucho cuidado de cortar solo el plástico aislante y no cortar el cobre, el conductor. Bueno, cortaremos un trozo que va a ir de la pila a uno de los extremos del interruptor. Otro trozo que irá del interruptor al portalámparas. Y otro trozo que irá del portalámparas de vuelta a la pila. Una vez que ya tenemos los tres cables pelados, vamos a proceder a hacer las conexiones. Metemos el cable aquí en uno de los conectores del interruptor y detrás tiene un pequeño tornillo que simplemente hay que girar pues ni un cuarto de vuelta hasta que queda mordido. Lo mismo en el otro extremo. En el caso de este portalámparas simplemente destacar que a diferencia de otros en los cuales los conectores son los dos extremos, aquí los dos extremos representan el mismo conector que es la masa y el otro conector es este central. Atamos este y unimos este otro al conector central. Si queremos que quede mejor, podemos poner un poco de cinta aislante o incluso de cinta adhesiva de celo para que no se mueva y haga mejor contacto. Si no, podría parpadearnos la luz de la bombilla. Ahora ya solo nos queda conectar los extremos del circuito a los bornes de la batería. En las pilas de petaca el borne largo es el negativo y el corto el positivo. Ponemos un poquito de cinta para asegurar las conexiones. Y ya tenemos completo el circuito. Si pulsamos el interruptor, la bombilla se enciende y si volvemos a pulsarlo, la bombilla se apaga. Ahora vamos a desconectarlo. Y vemos la función que realiza el interruptor. Simplemente conecta o desconecta el circuito. También podríamos probar un pulsador de este tipo, de estos que ponen con una campanita de tipo timbre. Podemos encontrarlo en cualquier ferretería o tienda de toda 100. Y vemos aquí detrás que tiene dos conectores. Con un destornillador los aflojamos. E introducimos los dos puntos del circuito donde queremos que haga conexión o desconexión. Y ya tenemos nuestro circuito. Ahora, en vez de quedarse el interruptor en posición de conexión, siempre está en posición de desconexión, salvo cuando apretemos. Y cuando soltamos, se vuelve a desconectar, como ocurre cuando llaman al timbre de casa. Si fuéramos más perfeccionistas, pues lo colocaríamos todo en una tabla. Para ello, lo que tendríamos que hacer es atornillar el pulsador y el portalámparas a la madera. Y la pila la podríamos fijar con un trozo de cinta, por ejemplo. Aquí lo que deberíamos hacer es acortar el cable, puesto que aquí nos sobra cable por todos los lados. Y ahora vamos a complicar un poquitín más el circuito. Cortamos por aquí y vamos a conectar el interruptor anterior. La bombilla no se enciende, puesto que este interruptor está desconectado. Si ahora lo conectamos, cada vez que apretemos el pulsador, se encenderá la bombilla. Estos dos interruptores, se dice que están conectados en serie. Para que la bombilla se encienda, tendrán que estar los dos conectados. Si cualquiera de los dos está desconectado, la bombilla no se encenderá. Cuando el circuito permite el paso de la corriente, cuando permite la circulación de la corriente, se dice que está cerrado. Y cuando no circula la corriente, se dice que el circuito está abierto. Ahora el circuito está abierto. Ahora también está abierto. Ahora también está abierto. Y ahora, en cambio, está cerrado. Abierto. Cerrado. Bueno, y para finalizar el episodio, hemos quitado la batería, la pila de petaca de 4,5 voltios. Y os voy a enseñar una sorpresa ecológica. Este cargador de teléfonos móviles solar, que lo tengo adaptado, se conecta mediante un cable USB. Pelando los cables rojo y negro, podemos sacar la corriente de un adaptador USB. Solo nos queda salir a la calle al sol a ver si funciona. Y esto es todo. Nos vemos los lunes en CienciaBit. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!